Fernando Moreno, empresa dedicada al sector de la construcción hace más de 40 años, le asesoramos paso a paso a la creación de su cocina, baño y decoración. Realizamos fotos en 3D y fotorrealismo para que pueda ver su proyecto antes de que se haga realidad. No lo dude y venga a visitarnos. Estamos en urbanización Las Medranas y número San Pedro Alcántara. Teléfono 952-78006. El equipo de Fernando Moreno les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo.